El tercer grupo estaba del otro lado de mi infracción, me dicen, mis subtenentes se rinden. Yo miro con el antiojo de campaña y veo del otro lado de la piedra dos tipos que levantan el casco con un fusil. Digo, se rinden. Mira, 23 años, primer combate contra los británicos, y empiezo a bajar, bajo con el fusil. Bueno, me dicen, si me entregás el armamento de toda tu gente, salen todos vivos. Y lo único que tenía que decirle fue, en dos minutos abro el fuego. Me di vuelta y me fui. Y cuando yo voy terminando de llegar, me abren fuego del sector de Boca House, dos ametralladoras, y lo matan en la punta del Cabo Vida. Me di vuelta, disparé, y cayó. Y cuando ya no estamos terminando de replegar, lo vieran a Fernández. Y en eso, Juan José viene y me trata de llevar, y cuando vio que no me podía arrastrar, dejó ahí, me dejó a mí, y me dice, te voy a venir a buscar. Estuve consciente hasta que vi pasar a un inglés agazapado. En ese momento, algo me cubrió. Empieza la discusión, vamos a buscar el Cabo Fernández, le prometimos que le íbamos a volver a buscar. No teníamos ni cruz roja, ni camilla, ni brazalete de la cruz roja, ni estábamos identificados con la cruz roja. Entonces, era una misión de combate. Lo encontramos al plazo de dos horas, dos horas y media de búsqueda. Es la muestra más grandiosa de amor que se puede dar frente a un hecho tan dramático como es la guerra. Porque en esa circunstancia, vos peleás por tu compañero de trinchera, por el que compartió con vos el último cigarrillo, o el que se despidió, porque antes de iniciar el combate, hubo un abrazo previo. ¡Gracias!